La Misericordia, Jardín Funerario, en prolongación Gómez Farías 2, local A, Colonia Lomas de San José, teléfono 419-690-3221, y servicios municipales a un costado de la presidencia. La Misericordia, Jardín Funerario. Para reforzar la actividad económica del municipio, el gobierno local, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, el Área de Fiscalización y la Tesorería, entregaron apoyos económicos a los comerciantes que vieron afectados sus negocios debido a la pandemia generada por el COVID-19. El presidente municipal, Luis Gerardo Sánchez Sánchez, presidió el acto protocolario donde se otorgaron apoyos que ascienden a poco más de 2 millones de pesos, destinados a más de mil comerciantes ludovicenses. La directora de Desarrollo Económico, Patricia Ortiz, resaltó que los beneficiarios deberán apoyar al municipio vigilando que la ciudadanía aplique las medidas básicas de sanidad. Por su parte, Magda Segundo Suárez, líder de la Plaza San Luisito, expresó que estos son tiempos muy difíciles, el ingreso a sus comercios es muy poco y la necesidad mucha, pero que con este apoyo podrán cubrir las necesidades de sus espacios. En su mensaje, Luis Gerardo Sánchez reiteró a los comerciantes que no están solos y que por ello se está trabajando para darles el apoyo que requieren. Finalmente, las autoridades municipales entregaron los apoyos económicos a los comerciantes que se encontraban presentes en el evento. Para TVI Noticias, Beto Barrón.